Hola, muy buenas a todos, hoy os voy a enseñar pika.art, le damos a try pika y esta página lo que hace es que ponemos, escribimos un prompt y nos genera un vídeo sobre ese prompt lo podemos comentar, grabar por encima una voz en off, ponerle un texto, lo que queráis y bueno, nos registramos, bueno ya tenemos nuestra cuenta, ya me voy a ir a digital imaginaos que somos panaderos, me encanta poner el ejemplo de los panaderos, ¿por qué? porque empecé con este ejemplo y ya siempre pongo el mismo, entonces voy a poner panadero horneando pan, que mejor ponerlo en inglés porque lo entenderá mejor en inglés este programa baker baking bread, le damos aquí, con efecto de sonido o no, vamos a decirle que nos genere efecto de sonido, venga va, le damos aquí al botón de la magia y a ver que nos crea, mi vídeo se está generando, va a tardar un ratito pero no os preocupéis porque yo corto esto y ya lo tenéis en ya, bueno aquí tenemos a nuestro cocinero cocinando pan, ya sabéis que los vídeos de inteligencia artificial son un poco rarunos, ¿no? se notan, todos se notan que son de inteligencia artificial, pero bueno, llaman la atención y si lo queréis subir para vuestras redes sociales pues mucho mejor, aquí tenemos una propuesta, aquí tenemos otra propuesta, por si no nos gusta la primera, mirad como amasa el pan, bueno aquí tenemos otro horneando el pan, ahora vamos a verlo, aquí tenemos otro vídeo a ver que tal, amansando el pan, madre mía, madre mía, esto es ASMR, madre mía, me he puesto cacho... bueno pues cogemos el vídeo que más nos guste, me ha gustado más, a ver, es que esto es un poco raro, pero es como que se desintegra la masa, pero este de aquí, fijaos este de aquí, bueno pues no estaría mal, vamos a bajárnoslo y aquí nos lo baja directamente, le damos al play y podemos ver el vídeo, aquí lo tenéis, esto ya es cuestión, tenemos la marca de agua de pica, vale, la marca de agua, si vais a hacer un reel de Instagram o lo que sea, bueno, yo no quiero decir nada. Bueno, si queremos que el vídeo sea más largo, le podemos dar a add 4 segundos porque nos ha gustado esta versión, le damos a añadir 4 segundos y ahora pues nos va a tardar un ratito más, añadí 4 segundos, aquí lo tendríamos, si queremos por ejemplo otro vídeo, el otro día vi la carrera de Fórmula 1, pues voy a poner una carrera de Fórmula 1, Fórmula 1 Race y esto es una cosa que no os he explicado y es que cuando hacemos un prom, le damos aquí Advanced Options y le ponemos el aspecto ratio, yo por defecto he puesto pues modo apaisado, ¿no? Pues si lo queremos para redes sociales como Instagram, TikTok y demás, podemos poner 9.16, ¿vale? 9.16, que es el formato vertical para Instagram y demás, puedo poner el negative prom para retirar cosas que no queremos que nos muestre y la semilla, no toquéis esto, de verdad, no voy a profundizar, ya he hecho unos cuantos vídeos de IA y estoy alargando mucho el vídeo, vamos a crearlo, ¿vale? Y ahora nos creará un vídeo vertical, bueno, aquí nos ha hecho el vídeo en vertical, aquí tenemos el vídeo, dura 3 segundos para hacer un vídeo recopilatorio de cosas que queremos ir mostrando, pues estaría bien, si queremos añadir 4 segundos, en este caso no me ha hecho más propuestas, solo me ha hecho una, vamos a añadir 4 segundos, entonces nos aparece aquí esto de nuevo, con su resolución y tal, añadir 4 segundos y vamos a crear, pero esto es una función premium, así que hasta aquí el tutorial, no quiero hacerlo más largo, vosotros veis si pagáis esta herramienta o no, a mí no me han pagado, a mí no, no, no me, no, me da por en serio aquí ahora, a mí no, no me, no me patrocinan estas marcas de inteligencia artificial ni nada, me envían muchos correos y tal, pero hay propuestas que no me interesan, todo lo que os enseño aquí es porque me gusta lo que veo y os lo quiero enseñar, lo recomiendo porque me parece interesante y útil para vosotros, pero oye, si alguna marca está interesada en y que mostremos contenido, yo no digo nada, vale, ahí estamos, ese producto bueno, claro, porque me han llegado propuestas comerciales que no me han gustado y he dicho no, no tengo ningún inconveniente en mostrarlo aquí, si es útil para vosotros y tal, y siempre, siempre intentando negociar con las marcas para conseguir pues algún descuento, alguna prueba gratuita o algún beneficio para vosotros, vale, nos vemos, ah, por cierto, me he olvidado una cosa, un beso hermoso o hermosa.